Tras el escándalo por la multa de tránsito que recibió el payasito Chimbombín, ¿quién creen que apareció? Sí, Omar Angulo, y lo hace con una canción dedicada a este acontecimiento que sufrió su amigo. ¿Quiere conocer más detalles? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenido. Para iniciar el mes de enero de este 2020, la bailarina salvadoreña conocida como Polet, nos mostró unas muy bonitas fotos de ella tras su último embarazo. Polet aparece en unos hermosos jardines en la ciudad de Madrid, España, donde ella radica. La salvadoreña tiene muchos seguidores en las redes sociales, los cuales admiran su belleza desde hace muchos años. La parejita de famosos consentida de los salvadoreños Pepe Barahona e Irene Castillo, se escaparon durante el fin de semana a acampar al Trifinio. Con estos últimos vientos, al parecer, tuvieron el escenario perfecto para disfrutar de un rico clima y de la naturaleza que solo ese lugar espectacular puede brindar. Tremendo bikinazo de la presentadora Kimi Le Verón, que dio inicio al 2020. Irreverente como siempre, Kimi no tuvo reparo en posar con un exótico bikini rojo, el cual se ajustaba a sus curvas de infarto. Es conocido que ella busca agradar a su público masculino con fotos, algunas muy subidas de tono. Como hermanas, así lucieron en la elección de la reina de Conchagua, las guapas Luciana Sandoval y Orquídea Somoza. Con estos espectaculares vestidos plateados, sacados como si fueran de una película de fantasía, ambas derrocharon sensualidad y buen gusto en una noche muy especial para ese municipio del Departamento de la Unión. Sí, el siempre polémico Omar Angulo está de regreso. Esta vez se unieron ambos personajes, él y Chimbombín, para crear un divertido video de la situación que pasó el payasito. Y pues acá está la cancioncita que Omar le dedica a su amigo, que tuvo que recibir una multa de tránsito como todos los ciudadanos en El Salvador. Todos los de la prensa llegaron, pero el amigo no se abandona. No hay que estemos apoyando que le faltó la ley, que pague la esquela, pero al hijo le vamos a ayudar a sacar la licencia para que honradamente se pueda ganar los frijolitos. Con esto Omar Angulo empieza el 2020 y de seguro va a traer bastantes canciones de todas las situaciones que ocurren en nuestro país. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien visitando Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!